Actualidad, música y voz. Hasta las 13 en tu radio. Contacto directo con Danilo Galeana. 8 de la mañana, 52 minutos. 22 grados, la actual temperatura, humedad 87%. Para comunicarse con nosotros. Lo hacen a través de nuestros teléfonos y líneas rotativas 485-220 o por mensaje de texto y WhatsApp al 1546-9560. Bueno, en el día de ayer contábamos, en el anticipo que hacíamos esta mañana, que cerca de las 5 de la tarde los bomberos fueron convocados a Carranza 1652 por el rescate de un equino. Trabajó en el lugar el móvil 2745, que es la escalera. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Lamentablemente, por lo que nos viene a contar ahora este vecino, no es la primera vez que sucede y los vecinos están muy preocupados porque hay una cantidad de pozos que no están a resguardo ni tienen seguridad alguna, lo que representa. Imagínense que como cayó un animal, podría tranquilamente caer una persona. Y estaríamos hablando de un hecho aún peor, más allá de lo que es ya el rescate de un animal. Oscar es un vecino que vive ahí en ese barrio y está con nosotros. ¿Qué tal, Oscar? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Yo soy del Chaco y bueno, como siempre, vengo acá a Varadero y siempre hago una noticia que me comunico, entonces paso por el radio. Contame, ¿y cómo te enteraste de esto ayer? Ayer fui para mi hermana que vive cerca y entonces vi el bombero ahí, entonces fui yo a ver qué pasaba. Ajá. Y entonces me fui y me puse allá, me pasé al fondo de la casa esa, una casa abandonada. ¿Es una casa abandonada la que hay? Sí, no vive nadie ahí. No vive nadie. Ajá. Lo que hacen, hacen casa y después se olvidan y se van a otro lado. Y bueno, fue así, yo fui al fondo y estaban los bomberos ahí. ¿Que era un pozo de baño o qué era lo que había? Era un pozo ciego. Ajá. Tenía seguramente unos cinco o seis metros. ¿Y qué hace? Un pobre animal cayó ahí en ese tema. ¿Lo rescataron con vida? No, seguramente que este animal tuvo ya hace una semana ahí en ese pozo. ¿Hacía una semana que estaba en el pozo? Porque imagínate, lo sacaron, tuvieron que buscar una máquina para sacarlo, pero ya muerto, sin vida. Qué bárbaro. ¿Y estaban los propietarios del animal ahí? ¿Los pudiste ver? Estaba ahí el dueño. ¿Y qué es lo que dijo el dueño? Y nada, lo único que se le veía en la cara, una lástima y bueno, ¿qué hace? Por ahí quería llorar, pero ¿qué hace? En ese momento no hay nada que hacer. Oscar, ustedes están preocupados ahí por este tema de los pozos, ¿verdad? Sí, sí. Es un peligro. Nadie se mueve acá, hacen todos los pozos ciegos y dejan así nomás, sin hacer ninguna tapa, nada, digamos. Lo único que le hacen, lo tapan con plástico nuez y todo. Después el pasto, re grande, digamos. Alto el pasto. El pasto crece y no se ve. No se ve nada. Y encima los terrenos, todo está abierto, no está encerrado, nada. Claro, y además al no estar señalizado es un peligro. Y sí, y sí. Hay muchos chicos en el barrio. Y hay muchos chicos que van a jugar ahí a escondiditas y hay que hacer algo rápido ahí en ese lugar. Porque hay muchos animales sueltos que van a comer pasto y bueno, ¿qué hace? Qué bárbaro. Tampoco sabe el dueño cómo se cayó el animal ahí. No, no, no saben cómo fue el tema. Qué bárbaro. Y además, en este caso, que también abre el foco de atención a quienes viven en ese lugar, ¿no? Y sí. Que digo, esto es un verdadero peligro. Carranza al 1600, ¿no? Sí. Donde están los terrenos, bueno, donde vive este vecino y donde encontraron este animal lamentablemente caído ahí. Oscar, yo te agradezco mucho que hayas venido y llamo a que, por favor, los que viven en el lugar, tomen conciencia del peligro de lo que significa tener un pozo sin señalizar, sin tapa, sin absolutamente nada. Seguro. Así es. Y también a la municipalidad, que tome alguna intervención sobre esto, porque, digo, estamos ante una advertencia de que pase una situación mayor. Seguro, así es. Gracias por haber venido, Oscar. De nada. Es un vecino que nos viene a contar lo que sucedió ayer con la caída de este animal en un pozo y donde tuvo que intervenir el personal de bomberos. Ocho de la mañana, cincuenta y siete minutos. Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las trece, en tu radio.